Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo después de tiempo apareciéndome por acá y no quería perder esta oportunidad de presentarles mi canasta de maquillaje del último mes del año 2021. Yo sé que he estado desaparecida un buen tiempo y también quería decirles que me ven un poco rara. Ahorita estoy sin maquillaje, sin nada de maquillaje. Me bañé, así que dije no, tengo que hacer este video sí o sí. Estoy probando la cámara de mi laptop, quiero ver cómo se sube este video para comenzar a hacer mis videos. Pero lo que pasa del transcurso de este mes de diciembre, que ya es finalizar el año, voy a comenzar a hacerles videos más seguido. Incluso ya lo tengo apuntadito en este cuadernito de acá. Yo ya apunté todos mis videos que voy a hacer este mes. Entonces, acá está toditos mis videítos. No sé si lo pueden ver, creo que no se nota mucho. Pero acá está apuntado todos los videos que les voy a subir en el transcurso de lo que falta para terminar este mes de diciembre. Entonces, sin más demora, chicas, vamos a presentarles mi canasta mensual de maquillaje. Yo he seguido haciendo mi canasta mensual, sino que no les he estado subiendo video. Pero esta sí tenía que subirla. Sabemos que estamos en un mes de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde el mes que se vienen los brillos, los colores, los colores vibrantes, ¿no? Entonces, quería empezar por mostrarles. Entonces, como primer voy a estar usando esta de acá, de Ever Beauty. Este es un primer en gel que en verdad no me gusta mucho, pero no tengo otro primer. Tengo uno de Oriflame que todavía no lo quiero usar porque en mi Proyerpan tengo el de Essence. Que también quiero terminarlo antes de usar el de Oriflame. Así que este es mi primer. Luego, como bases, voy a estar usando esta de acá, de Studio Look. Que miren, ya me queda poco, así que voy a usarla. Y este es en el tono medio, chicas. Luego, también, mi base favorita que se ha convertido en mi engreída es la de Corlofix. Esta base yo la uso para salir cuando tengo que salir a sitios importantes o en una reunión importante. Miren cómo la tengo porque la uso bastante. La tapita se me perdió. Entonces, este es en el tono 270C. Que es mi tono, acerté con el tono perfecto para mí. No sé si sigue saliendo en catálogo ya que quiero otra porque me encanta, me encanta esta base. Me cubre muy bien. Yo estoy feliz con esta base. No sé cómo le van a los demás, pero yo estoy contentísima con esta base. Mi gatito abrió la puerta. Luego, también, tengo como corrector mi otro producto favorito que es de Essica Pro. Este es mi corrector favorito. Miren cómo lo tengo. Y este es en el tono beige. Es de Essica Pro. Luego, tengo, vamos a ver, vamos a ver. Tengo como polvos, tengo el de Estudio Loo. Que es en el tono medium. Vamos a abrirlo. Ahí está. Es el tono medium. Luego, otro polvo que también tengo. Que una vez lo metí a mi Project Pan, pero no lo llegué a usar. Que es del Rebel. El polvo suelto. Que es en el tono 05. Que viene a ser un canela. Sino que no lo llego a usar. Sí, porque a la hora de aplicarlo es muy volátil. O sea, sale mucho producto. Pero hay que terminarlo. Luego, tengo como máscara de pestañas. Tengo esta de acá. Que es una nomás que he metido. Porque tengo la otra en mi Project Pan. Que esta es de Even. Que va a ser primera vez que la voy a usar. Así que ya veremos qué tal me va. Luego, también tengo esta paletita de acá. Que la he convertido en mi increíble. Que ya hasta el nombre se me borró. Es de Dapop. Y este viene contorno, viene rubor y viene iluminador. Miren, ya hasta pan le he hecho aquí. No sé si lo pueden matar por la luz. Ahí está. Este es el rubor y este es el iluminador. Y se ha convertido en mi favorita. Desde que me lo compré, lo probé y no lo he soltado. Luego, también para mis cejas. Tengo este de acá. Acá que es de Eger Blonde Power. Que es de Eger Blonde Power. Que viene en tres tonos. Y yo estoy usando el más oscurito. Acá está con fibrochita. Que hay veces en apuro la uso. Pero generalmente es muy poco. Yo uso este colorcito de acá. Que ya tiene como la ondita para llegar a pan. Este es para mis cejas. También tengo en el Roger Pan otros productos para cejas. Luego, tengo también este polvo de color Tren. Que es en el tono oscuro. Está con su motita. Que esto generalmente lo llevo en el M&S de maquillaje. Miren. Ya está pan ese. Este es otro producto de mis favoritos. Que ya en un momento les haré mis favoritos del 2021. Luego, tengo mi bálsamo labial. Que es de Oriflame. Miren cómo va mi bálsamo. Luego, tengo. ¿Qué más he puesto? ¿Qué más he puesto? Al último les voy a enseñar las sombras. Tengo esta paleta de acá. Que puse de labiales. Que es de Lebel. Así que puse solamente esta paletita. Porque tiene diferentes colores. Luego, tengo. Esta paleta de Ever Beauty. Que viene polvo y contorno. Que también la dejé de usar un buen tiempo. Este viene con su espejo. Voy a tocar el espejo. Y. Ahí está. Da unos polvos. Y tiene para los contornos. Vamos a ver. Luego, tengo esta paleta de acá. Que es de Elimadores. Que es de Rebel. También esta la compré. Y la hice a un lado. Y ya tengo que comenzar a usarla nuevamente. Esto también viene con un gran espejo. Voy a tocar aquí. En el espejo. Y ahí están. Los delineadores. Creo que la luz no va a hacer. Enfoca muy bien. Ahí está. Luego, como delineadores. Como delineadores. Tengo estos tres. Este es un dorado. Que no me acuerdo en la marca. Porque lo tengo hace tiempo. Es un doradito. Luego tengo este de color tren. Este moradito metálico. Y tengo este azul metálico. También de color tren. Luego, he puesto también mis pestañas postizas. Porque esta vez voy a colocarme pestañas para las fiestas de navidad. Y este de Beifa. Son económicas. Así que vamos a ponernos pestañas. Luego, acá está el pegamento de las pestañas. Que dice para todo tipo de pestañas. Que es de Glute Dash. Este es el pegamento. Luego, como esmaltes. Porque también esta vez agregué esmaltes. Tengo estos de acá. Que este es de Rebel. Este también es de Rebel. Un rojito con destellos más brillito. Apropiado para las fiestas. Este es de un color de orificio. Flame. Que es un rojo. Y este hermoso esmalte con destellitos. Que es justo el que tengo aplicado. En mis lunitas. Y es de Flower Secret. Y es en el tono 233. Miren el empaque que bonito. Luego tengo mi enchinador de pestañas. Mi favorito. Y ahora sí vamos con las paletas. Voy a comenzar con la más pequeña de las paletas. Que es esta de acá. Que es de Scarlet. Y Scarlet. No. De Belespa. Este es de Belespa. Y estos son los tonitos. Un poco de color. Luego también tengo. Esta de acá. Que también es de Scarlet. Vamos a abrirla. Se puede borrar. Los tonos así brillosos. Como para la temporada. Esta. Y esta de acá. Que es de. Hushas. Hushas dice. Y es esta. Tiene colores mates. Y colores en destello. Chicas. Disculpen si no se nota bien. Pero estoy probando mi camal. Ahí está. En. En Instagram. En Instagram. Le voy a dejar el enlace. En la descripción del video. De ahí. Van a poder anotar mejor. Los colores. De estas paletas. Ya que los. Y fijador de maquillaje. Soy muy poca de usar. Fijador de maquillaje. Pero esta vez. Lo voy a usar. Tengo este. De Ever Beauty. Bueno chicas. Esos son. Todo mi producto. Que voy a estar usando. En estas fiestas. Del mes de diciembre. Y lo voy a estar alternando. Con mi. Producto de mi proyecto. Que ya estoy. Contenta. Porque he avanzado bastante. Ya les estaré subiendo el video. Y nos vemos. En el próximo video. Los enlaces. De mi Instagram. Y el Instagram. De mi hijo. Se los voy a dejar. En la cajita de descripción. Ya que con el. Yo. Hago. Homeschool. Ya en un momento. Les estaré subiendo. Ya para el próximo año. Les estaré subiendo. Cómo. Es que yo hago el. Homeschool. Con él. Y por qué decidí. Educarlo. En casa. Así que. Nos vemos chicas. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.